Ja ja ja, feliz Halloween. XD. Abro hilo del día que madre con derecho quiso quitarme mis caramelos para dárselos a su hijo. Esto sucedió por allá en el 2017, cuando yo tenía 8 años. Era noche de Halloween, y Asdrubi y yo nos estábamos alistando para ir a buscar caramelos, mientras él iba de pingüino, yo iba disfrazado de un pato zombie. Ese día mamá como siempre, nos alistó nuestras calabazas para meter los dulces, cuando nos los regalen. A ver muchachos atrapen sus calabazas. Gracias mamá. Gracias mamá. XD. Decidimos salir a las 6 de la tarde, cuando estaba a punto de caer la noche, al igual que otros años adornamos la casa para que fuera la mejor del barrio en esta fiesta. Sí, ese año quedó genial. Vamos Asdrubi a por caramelos, a ver quién pilla más. Ja ja, te voy a ganar. Quien se queda de último es un nuevo podrido. XDDDDDDD. No quiero decir quién ganó. XD, la noche nos iba muy bien aunque aún no habíamos llenado el cubo, hasta que llegamos a una casa en particular. ¿Quién es? Truco o trato. Oh no más niños, tomen los caramelos y váyanse de aquí, para que acabe esa pesadilla. Gracias a usted señora hemos llenado nuestros cubos. La noche era perfecta hasta que nos topamos a un niño. Vamos Asdrubi, este año sí que nos ha ido muy bien. Tenemos chuches pa' todo el año. XDDDDDDDDD. Ja 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 ja. Uy, ese niño tiene más que nosotros. ¿Qué pasa chicos? Me regalan caramelo. Pero si tú tienes más que nosotros. Sí, pero igual los quiero todo. Pues no te damos. Vale, pues les voy a decir a mi mamá que los dos me pegueron y me quitaron caramelo, ya verán ahora. Allá tú, ya nosotros nos vamos a casa. Bueno lo dejamos así, hasta que unos minutos después nos alcanza el niño con su madre. Ey ustedes dos, oye angelito, son esos los niños que te pegaron. Sí mamá son esos los que me quitaron mis chuches. Vaya pero si es la señora que nos regaló los caramelos, hola de nuevo. A ver mocosos, le regalo muchas chuches y ni una si se conforman, ¿cómo le van a quitar los caramelos a mi niño? No hemos sido nosotros señora, su hijo es un mentiroso y malvado. No hables mal de mi angelito, él es un tesoro. Mentiroso y malvado. Oye Asdrubi ya no digas eso, no vaya a ser que se molesten más. Señora mil disculpas, pero nosotros no le hemos hecho nada a su hijo. Así que lo que sea que le haya dicho no es verdad, creo que usted lo tiene que conocer mejor que nosotros. Oye niño, se los digo por última vez. Denle sus caramelos a mi niño. Asdrubi corre, vamos corre caminos. Mamá que se va a... Oye malcriados, alto ahí. Ahí madre mía patitas para que las quiero. XD, nos fuimos y mamá con derecho nos estaba alcanzando, así que tuvimos que meternos en un bosque para perderla. ¿Dónde están mocosos malcriados? Vengan aquí porque si los atrapó será peor. Ja ja creo que los veo, ahora verán. Mamá con derecho creyó que nos vio entre una maleza, pero al ir tan rápido no se dio cuenta de que eran espinos. Asdrubi y yo pudimos salir tranquilamente del bosque, porque lo conocíamos y pudimos irnos tranquilamente a casa. Moraleja. Cuando pidas dulces mira bien quien te los da, porque puede que no sean dulces, sino sean amargos. XD, un saludo a todos, gracias por su apoyo, hasta la próxima. Bye.